Aquí tenemos bobas de tapioca. Están hechas de fécula de tapioca con caramelo. Para cocer estas perlas necesitamos por cada taza ocho tazas de agua hirviendo. Aquí tenemos ya nuestra olla con el agua hirviendo y las voy a agregar. Las vamos a poner a hervir durante media hora. Después de 30 minutos vemos cómo ya se están cociendo. Aquí están y vamos a apagar el fuego y las vamos a dejar reposar tapadas 30 minutos más. Ya que dejamos reposar las bobas durante media hora. Las vamos a colar. Luego las vamos a pasar aquí a dos tazas de agua fría para refrescarlas. Revolvemos y regresamos de nuevo aquí a la taza. Le voy a agregar jarabe de vainilla o cualquier tipo de miel le puedes agregar o fructosa para evitar que se peguen. Y aquí ya están listos para preparar tus bebidas.